334 millones de dólares, ese es el total de fondos que el gobierno federal recortará para la prestación de servicios a la población en Puerto Rico para el próximo año fiscal. En medio de la fuerte crisis económica, la reducción en fondos federales amenaza con dejar inoperantes los programas de mejoras capitales en los residenciales y de enseñanza en horario extendido a los niños de escuelas públicas. Otros programas que podrían verse afectados son los de educación continua para los maestros y mejoramiento de carreteras, entre otros. Por su parte, la Oficina de Gerencia y Presupuesto aseguró que la nueva Oficina de Manejo de Fondos Federales analizará la asignación de estos fondos en la isla con el fin de maximizar su uso y de llegar nuevos recursos.